En las últimas semanas, la vida romántica de Nicki Nicole ha estado envuelta en rumores de que ha regresado con trueno, así como en dudas de que en realidad al ex con el que se está dando una segunda oportunidad es Kea, siendo la misma cantante quien le pidió a sus seguidores que dejaran de fomentar dichos rumores, insinuando que ninguno era cierto. Loco, dejen de emparejarme con gente, Dios. Escribí en sus historias junto a una captura del hashtag FreeN Nicki. Y ahora nuevamente su vida romántica está dando de qué hablar, pero no precisamente por algún ex, sino más bien por su confesión accidental de estar interesada en las chicas. Todo ocurrió durante un en vivo en Casa Madrid, donde los chicos comenzaron a hacerle bromas a Angie por preferir a las mujeres, haciendo que Nicki le preguntara si le incomodaban las burlas. No, no me molesta, cero. Responde Angie a lo que Nicki pregunta si es B o solo le gustan las mujeres. B. Responde Velasco, haciendo que la cantante admitiera que también siente que es B. ¿Sabes qué? Yo últimamente creo que también. A lo que Angie le responde es ahí, para acercarle su mano y chocarlas. Siendo en ese momento en que Nicki se da cuenta de su revelación, preguntándose, uy, ¿para qué lo dije? Mientras todos comienzan a reír al entender lo que había pasado, a lo que Angie destaca saliste del clóset. Y Lit bromea con que podrían monetizar la confesión. Súbelo a YouTube. Y otro comenta clip viral. Es ahí. Uy, ¿para qué lo dije antes? Saliste del clóset, amiga. No, no, no. Viene ahí, ey. Sí. Clip viral. Y tras algunas bromas, Angie le comenta a Lit otra híbrida, haciendo que Nicki aclarara que realmente no entiende lo que siente. Igual y no soy híbrida. No sé, dice la cantante a lo que uno le menciona. Estás viendo qué onda. Palabras que Nicki confirmó. Otra híbrida. No, bueno, soy híbrida. No sé. Yo conmigo. ¿Estás viendo qué onda? ¿Estás viendo qué onda? Sí. Sin embargo, el chico bromeó mencionando que su revelación en realidad solo es para llamar la atención de Billie Eilish. Yo creo que lo hace solamente para llegar a Billie Eilish. A lo que Angie la defiende agregando, como todas. Está bien. Yo creo que lo hace solamente para llegar a Billie Eilish, o no que sí. O no que sí. Como todas. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.